Música Continuamos aquí en Francisco, muy diferente, si yo me da lo ahí que estoy muy diferente y la verdad que me siento muy orgulloso, un amigo que me hace sentir bien de ser dominicano porque la verdad que a lo que se dedica lo hace con mucha calidad un tipo humilde, sencillo, tranquilo y un gran artista Daniel Santa Cruz por fin conmigo aquí en Santiago ¿Cómo estás Daniel? Gracias por esa introducción No, de verdad, tú sabes que nos comunicamos por las redes y todo eso en tu ocupada vida, componiendo y cantando pero la verdad que eres de los dominicanos que a nuestra generación yo te llevo un par de años, tengo que reconocerlo pero nos hace sentir muy orgullosos Cuidado, si soy yo que te llevo ¿Cómo te sientes Daniel? Bueno, primero gracias por la oportunidad Francisco por dejarme llegar a tanta gente que tú llegas que siempre pues, tanto nacional como internacionalmente pues te vemos cuando estoy aquí, cuando estoy allá en Estados Unidos feliz de estar aquí haciendo promoción promocionando mi tercer disco que se llama Bachata Estéreo Óyeme, es tu tercero y la gente a veces piensa que son más porque cada producción tuya ha sido nominada en diferentes premios Sí, gracias a Dios, bueno, por ejemplo, el primer disco que fue por un beso con ese estuvimos los premios... ¿Quién te lo dio? Eh... Un chido... Te lo nominaron por un beso Ok, la producción por un beso La producción por un beso, después hicimos Radio Rompecorazones que estuvimos con dos nominaciones en los premios Grammy latinos de 2009 y ahora en esta ocasión otra vez, gracias a Dios nos tomaron en cuenta para los Latin Grammy yo siempre digo que los premios son muy buenos Sí, el reconocimiento es bueno Son como que motivan a uno para uno seguir haciendo una buena labor y de alguna forma es un impulso pero lo más importante para mí siempre es que la gente de verdad acepte y valore el trabajo que uno hace ¿Has tenido la oportunidad como artista de la composición y del canto que te nominen tanto como cantante como compositor? O sea, composiciones tuyas han estado nominadas Sí En diferentes premios ¿Cómo es dividir estas cosas? Porque hay muchos que pueden escribirlo pero tal vez no expresarlo Exactamente Bueno, en el caso mío, pues gracias a Dios tengo la bendición de que puedo escribir y puedo cantar mis canciones Tengo la posibilidad de que otros artistas, colegas, me graben como es el caso de, bueno, Monche Alexandra, El Torito, el grupo Rake, Boazón Eddie Herrera, Frank Reyes, entre otros, ¿no? Para mí siempre es muy gratificante que uno logre escribir una canción y puedan estos grandes intérpretes hacer las suyas y el hecho de también poder cantar mis canciones pues es como que una doble gratificación Si puedes llevar el mensaje Claro, llevar exactamente, transmitir directamente lo que sale del corazón Que no necesariamente te han pasado a ti Exactamente Pero Tú has visto Pero poder llevar las dos de la mano para mí es una bendición es algo muy importante, ¿verdad? Y lo disfruto mucho cada día Mira, es importante lo que estás haciendo no tan solo en esta oportunidad, sino en otras oportunidades que le das calor a República Dominicana Y cuando me refiero a la República Dominicana no te limitas a la ciudad capital donde están los principales canales ya de más tiempo sino que te mueves Te mueves para llevar el conocimiento de tu producción a otros lugares de la República Dominicana Claro que sí, ¿no? Y con muchísimo deseo de hacer cada día más presencia, ¿verdad? Porque hemos estado trabajando ya tengo unos años viviendo en Miami Sí Pero siempre como tú dices, me gusta venir y tal Ahora, a partir de este nuevo disco quiero hacer más presencia todavía y comenzar a hacer incluso presentaciones y demás que es lo que tenemos ya programado para hacer ya fin de año y bueno, para el año que viene Tú sabes que quien está trabajando contigo ahora ya más de cerca que es nuestro amigo y hermano Johnny Minaya Johnny Minaya Es mi representante también en Miami Yo espero que algún día me gane algo de dinero a mí Johnny Ahí anda el Johnny Te felicito porque tienes un equipo con visión Un equipo que realmente entiende que todo lo que estás haciendo no se limita a un público Miami La gente a veces, hay artistas los entiendo, no importa que se dedican a Miami y de ahí lo que salga pero tú te mueves y entiendo que hay cosas muy interesantes con lo que tiene que ver con Centroamérica y Suramérica Gracias a Dios y Europa también en el caso de Italia, España que hemos ido ya un par de veces ahora vamos otra vez en octubre vamos a Argentina en noviembre por primera vez que es algo muy importante para mi carrera Tiene un buen mercado para tu música La explosión por ejemplo en Europa es increíble de lo que es la bachata y en Latinoamérica como tú dijiste también sobre todo en Argentina ahora hay un movimiento impresionante de lo que es la bachata o sea que de alguna forma uno pues está montado en ese barco y uno también puede No, tiene la visión clara De una forma exacta y la idea mía siempre ha sido como que de alguna forma defender la música de mi país también y llevarla a otros sitios donde pueda la gente disfrutar En muchos momentos se habló de que en la década de los 80 70 muy buenos compositores de música se pensó en los 90 tal vez que no iba a haber una generación tan rápida de muchachos jóvenes con buena letra pero yo creo que en los últimos 10 años hemos tenido muchachos jóvenes dentro de lo que tú te encuentras Pavel y otros más que son óyeme tan buenos o cuidados como los anteriores eso ha sido como un movimiento ¿verdad? Gracias por incluirme en ese grupo primero Saludos para mi hermano Saludos para mi hermano Pavel y para Guaso que son mis en el disco pasado tuvieron los dos conmigo cantando siempre estamos El día que tú quieras hacer una cosa loca me llamo y yo siempre estamos en contacto porque te digo yo creo mucho en eso en defender la calidad lo que tiene que ver con las letras y la música de alguna forma siempre buscarle un toquecito diferente original que bueno de alguna forma está todo hecho por uno lo que trata de acomodar las cosas diferentes combinar esas melodías combinar las melodías y lo que tiene que ver con el tiempo de una forma diferente Mira yo sé que la gente quiere saborear algo de tu trabajo ya la gente lo ha hecho a través de las redes sociales a través de YouTube y todo eso pero yo quiero que vayamos a una pausa y regresemos con algún tema tuyo claro que sí vamos a hacer la canción cuando un hombre se enamora que es la que estamos promoviendo eso sí es duro tú sabes que me pasó algo váyase a la pausa en lo que yo le cuento algo a Daniel cuando un hombre se enamora muchachos ok la verdad que la verdad que